No me tocaba despertar, no vas a ganar ni vas a ganar. Gané, gané, dígame que gané. Hombre, buena pelea. Ya lo tenía, ya lo tenía. Eso sí. Como siempre. Ha estado bien, ha estado muy bien. Bravo. Buena pelea, muchachos, me duele todo. Buena, buena pelea. Hasta el máximo. Nada que hacer, caballeros. Ha estado épico, Adam. Gracias, gracias. Te he dejado cansado, me parece. Hombre. Muy contrincante el Antonio. Qué maravilla. Ahora está bien. Yo me lo he pasado de... Me duele todo, creo que hasta no voy a poder ni domar caballos. No, te no es que descanso. Sí, sí, hombre, me duele todo. ¿Cómo ha quedado la tabla, entonces? Te tuve el último puesto. ¡Ole! Y eso... El mejor de todos. No, era la primera vez. Ya, pero sabemos tú por qué has quedado ahí. Sí, sí, sí. No te preocupes, ¿te acuerdas de la silla? Ya está de allí. Y para reventarme a piñas con otro más. Ahí te van a dejar de la silla. Bueno, pues es una buena. Bueno, estupendo, ¿eh? Marcia y Catherine lo salen. La habéis hecho muy bien. ¿Cómo harás tu leche o no lo ganador? Ahí, ahí, señores. Perfecto. ¡Pero si no es! ¡Ole! Sí, señor. No habéis hecho de fruta. Dios mío, de verdad. Está estupendo porque desde ahí arriba se ve muy bien. Ahora creo que dan sopas de ajo o algo así. ¡Qué ricas! Oye, pues a mí me viene de lujo, ¿eh? Sí, sí, es verdad. ¡Buah! Sopa de ajo. ¡Qué hambre! Oye, pero... Pero no os deis hambre. Yo me quedo con la sopa. La verdad. Pero no os deis hambre. ¿Ya? De codorniz de... Carne de rata. ¡Bah! Creo que tiene el hambre, que el hambre ya me ha pasado. Aprovecho. El hambre, la calambre. Dígaselo usted, señor. Sí, 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 sí. Sí, las cosas como son, las cosas como no. Sí, cuando tienes razón, tienes razón. Pues muy bien, señores. Pues a ver, señor Bacardín. Dígame. ¿Qué onda? Premio. ¡Cágana, cágana! ¿Qué ha sido el premio? ¡Cágana, cágana! ¡Qué bien! ¡Cágana! ¡Muchas gracias! No me tenía fe. ¿Qué ha ganado, cágana? Ha ganado 152. ¿150 pagos? Ha peleado muy bien, Antonio. lo peor es que en el primer combate nadie dijo nada y yo pensando en el primer combate bueno ya que invitarte a pelear solamente para que bueno chicos nos tenemos que ir al hotel un abrazo muy fuerte un abrazo chicas nos vemos hombre se guarda este gol pie fuerte o no para 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 ¿Quién se ha acabado en el ring? Súbete, súbete, madre. Súbete, Henry, súbete. Súbete, Henry. Sabes que no hay médico, ¿no? Adam, soy orgulloso de ti, ¿eh? Siempre hay uno, siempre hay uno. Siempre hay un médico. Además, siempre podéis tiraros al suelo, levantar los brazos, y se os sentís muy abatidos. ¡Antonio me sorprendió! ¡Dale un beso a Madison! ¡No lo veo! Una pura y ya está. ¿Verdad? ¡Madison, eh... ¿Verdad? Pues vamos a quedar... Cuando tal, a ver, no ahora exactamente, hay que, ¿sabes? Súbete, escúbete, Mars. Eh, hay, me he quedado con Marsha. Ah, bueno, le cuento, le cuento, perfecto. Ah, tranquila. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, 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 le estoy diciendo el nombre. Mmm, Katy, Katy. Caraca, ha dicho, no me he quedado con el nombre. Pues bueno, me ha gustado bastante, estuvo muy buena la pelea. Caraboy, no te preocupes. Yo, la verdad, te digo, me enteré hace... Antes que arrancaron, 20 horas, 20, 30 minutos antes. Cuando lo que sea, señor... Wayne. Claro, es que... Ah, que es así. Vale. Estaba en plan, porque lo pasé ahí... Nada, que estoy probando cosas. Ah, pues muy bien, que viniste, hombre. Mientras más peleadores, mejor, la verdad. Finn, me dejas experimentar con ti. Como no salgo mucho de Tumble, lo voy a decir. Sí, estoy tomando también. Sí, hombre, entiendo, el trabajo, el trabajo. Trabajo, el trabajo. Hombre, Wayne, se ponen a dar de puñetazos amistosos aquí ellos, ¿no? No, 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 el torneo ya ha acabado. El torneo ya ha acabado. ¿No puede? Nos vamos a entrenar. Bueno, pues nos vamos al barro. No puede, no puede. Nos vamos al barro y ya está. Si quieren luchar, no luchen en los pueblos. Se van al campo o vienen aquí al ring. O sea, aquí en el ring. Pero no quiero ver a nadie luchando en los pueblos. Si no, eso... Eso llevará... Pues llevará cositas. Pero aquí, que practiquen aquí entonces, ¿no? En el ring, Ellen. Sí, aquí sí puedo. Sí, ha dicho. Ha dicho que sí. Ellen. ¿Quién? Opa. ¿Quién va a pelear? A ver, ¿quién, quién, quién? Venga. ¿Yo? No soy. Eso de desorden público, Seri. Quiere revancha. Dime. Por lo que pasó en el estable. Crearse en los pueblos es desorden público. No me obligas a desorden público. Efectivamente. Por eso digo que se paguen aquí. Me voy a guardar el sitio en todo eso. Ah, no, no, no. Una apuestita puede ser amistosa, Wayne. Voy 10 dólares a la señorita. Ay. A ti, tengo miedo. Estoy muy grande, tío. ¿Alguien le va a Finn? Sin miedo, sin miedo. De casualidad. Yo voy a apostar 10 dólares a la señorita Vía. Finn, te van a reventar la cabeza. No apuestes, no apuestes, no apuestes. Confío en ti, Vía. Escúchame, escúchame, Vía. Tú tienes que previsualizar que ese de ahí es Henry. Y ya está. Hostia. Pero, pero... Vale. Ven, voy a ganar. Oye, pero qué ataque personal es este. Uno entre mujeres, no lo entenderías. Venga. ¿Pero yo qué he hecho ahora? Venga, ven. Vamos a darnos la mano, vamos a darnos la mano primero. Eso sí. Venga, venga. ¿Para que luego digan? Eh, Terrence. Terrence, creo que está un poco... Cuando me noqueaste justo en el momento del noqueo, yo exhalé mi último aliento. Venga. Adam, te tengo una pregunta. Exactamente. Ha quedado épico. Dime. Cuando tú y yo nos hemos enfrentado... Sí, viene. Así ha votado pronto. Cuando quieras. ¿Cómo? Así más o menos como... ¿Cómo te has quedado? Porque... Yo es que en mi vista... En mi vista era curioso. ¿Sabes? Te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. He quedado muy bien, la verdad. Claro, claro. Es que, claro. ¿Sabes lo que pasó? Sí, es que se ven cosas. Se ven cosas, sí. Sí. Yo... Yo... Te estaba viendo como... Como un monje de Shaolin Lee. No sé si me entiendes. De eso... De eso que te pones... Que te pones a decir... ¿Cómo voy a parar un golpe que no veo? Claro, claro. Así. Es que yo igual, ¿sabes? Yo igual. Lo supuse. Cada vez que te enganchaba a cuatro, digo... No se las está viniendo venir. Claro, claro. Es que sí. Es que sí. O sea, estaba... Estaba como... Pensando muy fuerte. Pero muy fuerte en bloquear todos los golpes. Y digo... Que no, eh. Que no. Que no, ¿qué? No, no, que... Estamos hablando de la pelea que hemos tenido el señor Adam y yo. Que... Era para confirmar una cosa. Que en efecto... No te preocupes, que yo también te veía así. No te preocupes. Ha estado buena. La verdad que... El que me ha sorprendido es el vacarril. La verdad. Me ha sorprendido para bien. Sí, sí, sí. Estuve asustado. Pensé que iba a perder. Ni como pierda quien aguanta a Chilo diciéndome... Te ha golpeado, Mini. Esto... ¿Eh? Eso... Eso sí. También te... También te voy a decir, eh. Un día... Un día de esto... Seis remanchado. No, no. Estaba bien. Estaba perfecto. Sí podía aguantar. No, vamos a agarrar excusas. Tú eres un excelente peleador. Te ven. ¿Y cómo, cómo, cómo te he dejado? ¿Sí te golpeé la cara o no? Eh... No. Nada. ¿Ves? Matala. Tres cuartos. Oh. Tres cuartos de carita. ¿Cómo? Bueno, eh... Vamos a apostar tú y yo. Diez dólares, amistoso Terren. Voy a la chica. Yo también. ¿Tú también? No joder. Arriba, no van arriba, no van arriba. ¡Opa! Uy, uy. Lo tiene, lo tiene. Creo que lo tiene ya. Seguro, Kio. Yo... Yo lo que espero es que no se emocionen y recuerden que... Que no hay ningún médico en la sala. Aquí entre nos. O sea, estaba esperando fervientemente que el domador de Blackwater se metiera en la pelea, la verdad. Eh... ¿Tú lo has visto ahí? Porque yo no... Estaba ahí arriba. ¿Ahí? Sí, sí. Solo que no suelo hablar con la gente. Tiene una aversión... A mantener contacto. ¿Qué más? No ha querido pelear. Pensé que iba a pelear. Hombre, a ver. Si apenas habla con la gente, imagínese pegarse. Pues no. A ver. Normalmente el que más calla es el que más pega. Es cierto. Ya, pero no en este caso, yo creo. Sí que es cierto que yo he mantenido con él tres conversaciones y da gracias. Voy a engañar a Finn. Voy a decirle que estoy apostando a favor de él, pero es mentira. Para que le metí la impresión. Finn. Sí. A ver si funciona. Ahora, en teoría, debería ponerse nervioso y perder. Un ancho. Un ancho. Verde. Vamos. Un ancho. Muziek. dos. Un ancho. Un, un ancho. Ah más datcos. Un, un, un. ¡Finn, ya, por favor! ¡Finn, rompe la cara, rompe la cara! ¡Finn, Finn! ¡Ya, ya, ya! ¡No te emociones tampoco! ¡Ya, ya, ya, ya! Eh, Vía, quiero que sepas que era mentira. No aposté nada a Finn. Era para meterle presión, ¿sabes? Y que así pudiera perder más rápido. Pues perdón, has perdido tu dinero. Pero relaja, relaja, relaja. Tranquilo. Yopa, ¿eh? Yopa. ¿Qué quieres? ¿Continuar un desrespiro y continuamos o qué? Madre. ¿Qué quieres? ¿Que desate esta vez toda la fujia? Mamás onda. Ya me vio Henry, ¿eh? Una vez. Sí, pero, pero, pero esta vez no hay nada. No, pero no la, no, no voy a llegar al externo. ¿Eso? No es seguro. ¿Quieres? ¿Quieres seguir o quieres parar? Es recordar que no hay médicos. Si caéis aquí, lo tenéis crudo. Lo sabéis, ¿no? Que avise, que avise y ya está, no pasa nada. No, por eso estaba diciendo que ya, pues la tenemos clara, ¿eh? Bueno, se llama un médico y ya está. Pues no sé si se va a poder, ¿eh? No sé si se va a poder, ¿eh? Bueno. Uy. Ah, sí, ¿eh? Es que mira que todo estaba diciendo fin. Josipesto. Es que mira que todo estaba diciendo fin. Hola. Hola. Vamos por fuera. Sí. Con calma, ¿eh? Ya sabemos que esto funciona un poco... Para atrás. No, no. Esa no. Esa no. Esa no. Esa no es la otra. Ah. Vale. Ah. Voy con usted en barco. Ella también. Bueno. Nos vemos en Blackwater, señores. Venga. Venga, señor Adam. Voy contigo en barco. Va a subir. Uy. Esa no la quiere ni va a quitar. Es eso. Claro, pues... Viaje en barco. O quieres hacer algo, Vía. Eh... No sé. Yo ahora mismo quitarme el gorrito de la vergüenza. Madre. No me seas. Irás aprendiendo a pelear. Bastante bien te has defendido para empezar. Mira, Vía. Mira, Vía. Te voy a decir, has aprendido muy bien a defenderte. Y eso me gusta. Jajaja. Piénsalo así. A ver, al menos he aguantado. He sido la única mujer en presentarse. El primer paso de la victoria es aprenderla de nuevo. Ajá. A ver, estoy orgulloso de haber aguantado tanto para que mentir. Pero... Ahora solo te falta poder encajar los golpes y la defensa. A todo esto... Fin, me han comentado que estabas investigando algo. No sé... Ah... Sí. Y justamente... Mis sospechas podían ser ciertas. Mmm... Amigo. Y usted, Henry, sabe... ¿Qué? Eh... ¿Sabe ya si le han quitado todo esto todo en orden del papeleo y tal del trabajo? Eh... En efecto. Todo, todo listo. De hecho, ya estoy con... Me lo entregó todo a mí lo que faltaba. Sí, que se me fue la olla y me quedé con el librito. Por cierto, Henry, le presento a nuestros nuevos oficiales. Más bien los segundos al mando. Sí, Fin sí que me lo contó y... Tomás, a usted también. Vale, aquí el muelle que el barco se guardó. Enhorabuena a todos. Enhorabuena, Tomás. Gracias. Son los dos únicos en los que siento que puedo confiar. Así que... Yo ya le dije que si necesita algo de todos modos, ya sabe. Sí, sí. Por cierto, Fin, voy con usted, quiero hablar de una cosa. Respeta lo que usted, ya sabe. Si te quedan bien. Ni tan mal! Yo le tengo que atrás a mí para defender bien. Es que... Hay una cosa que puede hacer con otra gente pero no con nosotros. A ver si me entiendes. Si. Es que lo he probado con un buen samaritano que me ha dejado y es como... Si, si, si lo sé, si lo sé. Porque no es lo mismo. Es que lo que tenía pe... era una... Por lo que sé, era un golpe que te agarraba del hombro y te metía un puñetazo que te dejaba destrepar. Ya. Pero bueno, al menos he perdido contra ti. Estos están aquí a la derecha, eh. Ah, no, a la derecha no. Espérate. ¿Es recto? Si, si, es recto, es recto. Que están andando el barco. Entonces... Lo voy a decir así para que suene bonito. Escapadita romántica por caballos. Si. Vamos. De hecho... Eh, voy a... En cuanto esté en el barco te... Bueno, voy a ver dónde tenemos... Alguno así interesante. A ver si... A ver qué me dicen. Podemos ir a por los Aparusa. Uh, también. También, también, también. Es que por la zona del desierto hay cuatro caballos especiales por lo que he podido contar hasta el momento. Qué grande. Vayan subiendo. Uy. 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 No, no, no. No, no, no. No hace falta sentaros. Estoy bien sentado. No os caís. Ya está sentado. Ya se queda sentado. Sentado que está en un par. Eh, Henry. ¿Qué? Que le estaba diciendo a este hombre. Uy, Vía. Vía, levántate, eh. Que eso... No le mates lo que parece. Que si... Referente a la entrega de los últimos documentos y demás. No está. No sabe si hoy, mañana, cuándo te los puedo llevar. Eh... Ah. Ah. Sí, sí, sí. Sobre esos documentos... Eh... Hoy estamos... Hoy es... Ah, веч. Ta 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 ta, ta ta ta, ta ta ta.